Ven, te invito a mi país, te esperamos aquí, donde nace el mañana. Ven, conoce mi país, donde el cielo es más puro. Ven, te esperamos aquí, pasajero del futuro. Ven, te queremos conocer, queremos compartir, nuestra tierra y la tuya, pasajero del futuro. Ven, y juntos compartamos, la experiencia que viviremos. Esta es una invitación de los niños de Chile y su línea aérea, LAM Chile. Otra buena razón para ser los mejores.